Pablo Rojas, un baterista que me encanta, un tipo, no te digo perfeccionista del sonido porque tiene más corazón cuando está interpretando la música que otra cosa, pero tiene un criterio excelente. Y al margen de lo que está colaborando como batero de ella, es tan cargosa, como baterista de foto, también está por lanzar su disco solista. Y nos comentaba lo siguiente.